Amigos de SAC Inicial, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy, segunda jornada de la Copa Oro, un poquito atrasados, pero estamos aquí. Tenemos los resultados de los partidos de la segunda jornada, del torneo de la CONCACAF, y vamos a darle de una vez, Edu Fernández, Joel Sánchez, y Gabriel Santiago, para informarle todo lo que pasó en esta segunda jornada. Vamos a pasar rápidamente al primer partido de esta jornada, que fue entre la selección caribeña de Trinidad y Tobago versus el Pulgarcito de América, El Salvador. El partido donde El Salvador se lleva la victoria, Gabriel, con un dos por cero. Sí mismo, El Salvador, que continúa con un gran momento acá en la Copa Oro, gana por la misma manera que en el primer partido, gol tardío, y mucha euforia, porque le valió para clasificar a los cuartos de final de la Copa Oro. Así es, este partido los pone ya en las siguientes rondas, las asegura el puesto en las siguientes rondas, y el equipo de El Salvador por ahora está en el primer lugar de la tabla, por encima de la selección mexicana, en el grupo A. Y hablando de México, tenemos que hablar antes de este partido, donde México golea tres por cero a los chapines de Guatemala. La selección mexicana demostrando su poderío con esta goleada tres por cero, luego de haber tenido un tropiezo, un inicio irregular en la primera jornada del torneo. Así es, una primera jornada entretenidito, algo muy sufrida, los mexicanos pudieron conseguir esa victoria importante, sufrida, que fueron tres goles, hay que destacar que Roberto Funes Mori, el señor Funes Mori, más bien dicho, perdón, estuvo marcando doblete, y Orbelín Pineda estuvo marcando el tres a cero. ¿Qué destacar de este encuentro? México se ha encontrado consigo mismo, todavía muchas cosas que seguir trabajando, y cada rival se crece porque saben que están peleando ante el gigante de la CONCACAF. Cada nación de Centroamérica, de la CONCACAF, sueña vencer a México porque es una vitrina para esos jugadores, Orbelín Pineda, Orbelín Pineda, jugador de Orbelín Pineda, jugador del Cruz Azul, Orbelín Pineda ya se retiró hace tiempo de la selección. El cepillo. Así es, también estuvo con Chivas. Hay que destacar un México, un juego vistoso, Funes Mori ya comienza a congraciarse con sus compañeros, lamentable, lo del Chucky Lozano, como mencionamos en ese primer partido, porque era una de las estrellas de la cual íbamos a disfrutar en este torneo. En cuanto a Guatemala, la verdad que lo siento por mi semana guatemalteco y para todos nuestros seguidores en México. Pronto, esta semana viene el análisis de la Liga MX completo. Vamos a dar tres favoritos y vamos a analizar los equipos que mejor se han reforzado. Así que pendientes por lo que venimos en saque inicial. Así es, Liga MX de la mano de Joel Sánchez, Gabriel Santiago y Manuel Paredes. Análisis, debate y mucho contenido. ¿Usted va a estar ahí de referee? ¿Usted va a estar ahí de referee? No, 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 no. Producción totalmente en la Liga MX. No, 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 no. Sí. No, señor. Hacemos el siguiente análisis del otro partido de esta Copa Oro, en esta jornada dos, donde hubo otra goleada, una goleada cuatro por una de Canadá hacia la selección haitiana. La selección de Haití que también tuvo un jugador expulsado, cae ante los canadienses nuevamente, Gabriel. Sí mismo, considerando que en la pasada Copa Oro llegaron a seis finales, esto es un fracaso para la selección haitiana. Ya se nota la partida del seleccionador previo, Marco Ollar, y cae en fase de grupos en esta ocasión. De parte de los canadienses, gran partido, otra vez estuvo presente Stephen Austacchio, que es de recuerdo agridulce para mi compañero Joel Sánchez y para los de Cruz Azul, pero estuvo otra vez el marcador y Larín otra vez apareció con doblete, y para cerrar el resultado apareció Hoylet, y los canadienses están en cuartos de final. Así es, lamentable la eliminación de Haití de este torneo. Su pueblo que necesita una alegría después de todo lo que ha venido sucediendo en los últimos días, lamentablemente queda fuera. Y nos vamos al siguiente partido. Otra golea más. La barra y las estrellas, Estados Unidos, golea seis por uno, Martínica, Joel. Los Estados Unidos, después de la victoria de hoy, pasan primeros, también. Pero ya esa victoria la analizaremos en el próximo video de la jornada 3. Así es, Martínica, fácil, yo creo que es una selección que está probando ese equipo B, qué pieza puede tomar de cara a lo que es el octagonal. Ellos son unos sólidos contendores. Esta semana también estaremos analizando la selección de la barra y la CTA, así que pendiente, tenemos mucho contenido para todos ustedes. Estados Unidos, yo creo que está con el equipo B mezclado con C, como buscando esos jugadores que puedan ocupar esas posiciones en el octagonal, porque es un camino bastante largo. Y la fase del grupo sabía que iba a ser ningún inconveniente para ellos. Ahora, el papel de Estados Unidos comienza ya en un eventual cuartos de final. Ahí que la cosa comienza a tomar otro color. Así es, Estados Unidos, con goles de Dike, de Camille, Robinson, Sardes y Yachini, en el 90, golea al equipo de Martínica, que solamente pudo marcar un gol por la vía del penal. Y vamos a pasar al partido de la otra selección caribeña. Jamaica, Jamaica, golea a Guadalupe, dos por uno. Gabriel. Sí mismo, Jamaica, que otra vez se mete a cuarto de final. A pesar de que se me, a pesar de que se vieron en desventaja desde bien temprano con un autogol de Bell ante Guadalupe, supieron reponerse gracias a los tantos de Perk y de Fleming's a lo último. Así que los Reggae Boys otra vez metiéndose a cuartos de final para poder tratar de llegar otra vez a una final. Así es, los amaiquinos tratando de llegar a la final han tenido un buen desempeño, al igual que el equipo salvadoreño. Dos selecciones que van por el buen camino en este torneo de la CONCACAF. Y la Costa Rica, la gente de la pura vía, que ha tenido en los últimos partidos de la selección TICA muchas irregularidades, está teniendo buenos resultados en esta Copa Oro, ganando por la mínima, dos por uno, al equipo de Surirán en esta jornada dos, Joel. Una victoria, una victoria sufrida. Lo Campbell tuvo que sacar de abajo para poder conseguir. Marcaron dos goles prácticamente, uno tras de otro, para lograr esa victoria ante un Surirán que picó delante y que terminó con un hombre de más. Costa Rica le fue un expulsado al minuto ochenta y cinco. Estamos hablando del señor Calvo, que fue expulsado y la verdad que puso en aprietos por el momento a esta maquinaria de Costa Rica. Surirán, tremendo físico, no se cansaron ante todo el juego. Tienen un físico importante, pero no han logrado descifrar esa conexión de lo que es el fútbol, que no solamente la llegada, sino el juego en conjunto, la combinación, que las cosas se vayan dando. Así que los dirigidos por el profe Suárez consiguen una victoria que no fue quizá la más vistosa, pero sí le da esa tranquilidad a un hombre que asume el banquillo, como miras, este es su debut de esta Copa de Oro. Lo que él haga aquí es lo que demuestra si sí o si no se queda para el octagonal, que yo creo que sí, porque es un tipo con trayectoria, con experiencia, llevando equipos a mundiales. El profe Suárez lo contrataron para el camino a la octagonal. No creo que lo despida en caso de que quede eliminado aquí en esta Copa de Oro, porque esto es un torneo de preparación para la clasificación al mundial, para esa clasificatoria de ese octagonal que viene ahí, en un camino un poquito largo. Y vamos a pasar al siguiente partido, el partido de Granada versus Qatar. Qatar, el campeón de Asia, ha venido haciendo un papel excelente en esta Copa de Oro. Había empatado en la primera jornada en un partidazo contra Panamá, el mejor partido, y aquí golea. Aquí golea al equipo de Granada. Qatar gana cuatro por cero, Gabriel. Sí mismo, Qatar, el campeón de Asia, imponiendo su clase en esta Copa de Oro, ya dependiendo ya de los resultados de la última jornada para saber si avanza cuarto de final. Hoy se impuso fácilmente a una selección de Granada, gracias a los tantos de la Cisatén, a Kran Jafit, es Mohamed Montari, y el talismán de ellos, la figura principal de ellos ofensiva, Almuez Ali. Los dirigidos por el español Félix Sánchez, están de menos a más en este torneo. Ojo con ellos, en caso de que avance a unos cuartos de final. Sí, eso, ojito con ellos. En el video pasado se había puesto de Cenicienta aquí a la selección qatarí, pero de Cenicienta no tienen nada. El equipo qatarí está avanzando, está teniendo un buen papel. Primero un empate, ahora una victoria de goleada. Este grupo está candente, y hablando de este grupo de, hay algo que coincide en la jornada uno y en esta jornada, esta jornada dos. Y fue que Panamá, la selección panameña, estuvo en el mejor partido de la jornada por segunda vez. La primera jornada, el equipo de Panamá se enfrentó a Qatar. Qué partidas. Panamá-Honduras, a pesar de la derrota de Panamá, y la gran victoria de Honduras con esa remontada, eso fue un partido emocionante, y no me hubiese gustado ni ser panameño ni hondureño, porque me hubiese dado un infarto. Joel, ¿qué te parece ese partido? Hasta el último segundo, Panamá estuvo mereciendo el empate, buscándolo. Se quedaron ahí, hay que destacar Yannis, Kioto, por parte de los hondureños con ese doblete que cegó la esperanza del equipo canalero, que va trabajando su físico, iba imponiéndose, llegando, pero los hondureños, con un juego un poco ya más despurado, pudieron conseguir esa victoria. Pero para mí, sin dudas, tú me pones a elegir el partido de la jornada de esta fecha número dos, y yo me quedo sin dudas con eso Honduras-Panamá, porque fue un partido de principio a fin, vibrante, Honduras iba arriba, Panamá empataba, Honduras iba arriba, Panamá, o sea, era esa especie de partido, una montaña rusa, de muchas emociones, y verdad que los canaleros, sé que es una victoria, más bien una derrota dolorosa para ellos, porque sabían que pudieran conseguir empate, trabajaron para ellos, pero esto no se trata de merecernos, sino de conseguir los resultados. Creo que, sin dudas, el mejor, pero el mejor partido, no sé si Gaby está de acuerdo con nosotros también. Sí mismo, gran partido ahí, porque primero picó adelante Honduras, Panamá le da la vuelta, se pone arriba dos uno, y después en el segundo tiempo, Honduras la remonta, y de verdad que un gran partido, y más con el público que era casi totalmente hondureño en ese estadio de Houston, según me contaba Eilich, que se vendieron como 22 mil boletos para ese partido, muy emocionante, bastante merecido, una y mucha euforia para encarar los cuartos de final, para los de Fabián Coito. Sí, es ese grupo que está candente, que lo vamos a analizar, pero primero, primero, primero tenemos que ver las posiciones del grupo A. Hasta ahora, en esta segunda jornada, El Salvador está por encima de México con seis puntos, México en el segundo lugar con cuatro, Trinidad y Tobago uno, Guatemala no ha sumado en este torneo. Estados Unidos está prácticamente calificado, ya jugó su partido en el día de hoy, que ya lo analizaremos ya en el análisis general de la jornada tres, y el equipo de Canadá, también calificado con seis, con seis puntos, Haití tres, Martinica cero. Bueno, Canadá no está calificado, obviamente, pero es muy difícil, Haití la tiene muy difícil. Y el equipo, el grupo C, Costa Rica, dos victorias, tiene seis puntos, al igual que Jamaica con seis puntos, estas dos selecciones ya están calificadas por el cuarto de final, eliminadas en la selección de Guadalupe y Suriname. Y el grupo D, el grupo de la muerte, proceder al grupo de la muerte de esta Copa Oro, la selección de la H, seis puntos, un paso perfecto, muy buenos partidos los de Honduras, también la selección de Qatar, el campeón de Asia no vino a pasear ni de vacaciones a esta Copa Oro, un empate y una victoria, y Panamá de tercero, siguiéndolo de cerca, con un punto, pero se tienen que enfrentar a Granada, dependiendo de lo que haga Honduras contra Qatar y los goles que le pueda meter Panamá a Granada, que tiene que ser de goleada para ver si pasan por diferencia de goles, en caso de que Honduras vence a Qatar y Panamá golee, una goleada abultada para que pase la selección de Panamá. Un grupo muy, pero muy reñido. ¿Algo más que agregar, chicos? No, que decirle a la gente que estén pendientes, que venimos con el análisis ya de la tercera jornada, un eventual cuantos de final, semifinal, para la final, estamos haciendo todos los a mares del lugar, o para semifinales, y hacer un en vivo, gracias a Eben, que está preparando todo eso, y compartir de más de cerca con ustedes, conocer sus comentarios ahí en caliente, así que deben estar pendientes, en cuanto a lo de la CONCACAF, venimos con el octagonal de Estados Unidos, como mencionábamos, venimos con MX, y también andamos detrás de personalidades de otros países del fútbol, o sea, hay mucho contenido, el equipo está trabajando día y noche para llevarle el mejor contenido posible a todos sus seres. Y es, y de verdad agradecemos siempre el apoyo que nos han dado en este poco tiempo que tenemos aquí, en esta plataforma de YouTube, y de verdad agradecido siempre con su apoyo, sus likes, sus comentarios, que siempre son importantes, muy buenos debates que se dan en los comentarios. También quiero que aquí abajo me digan cuáles serán los clasificados ya definitivos de los cuartos de final de esta Copa Oro. Joel, Santiago, Edwin Fernández, y Gabriel, que yo es Santiago, Joel Sánchez. Gabriel Santiago y Edwin Fernández. Ojalá yo con apellido, muchacho. Bueno. Así mismo, él hizo, él hizo no era el apellido con la camiseta, el equipo de Santiago en el corazón ahí. Así mismo. Mira, una última, una última cosa que agregar, para que estén pendientes para septiembre, que no solo tendremos lo de las eliminatorias de CONCACAF. Haremos lo posible para también darle cobertura a las eliminatorias, un bocatar del lado asiático, que van a tener más de mis comentarios sobre el tema. También de la Champions Asiática, que entra ya en octavos de final. Así que, estén pendientes a eso. Fútbol asiático, fútbol exótico, como lo decimos nosotros a Gabriel, aquí en Confianza. Gabriel ha encargado de ese contenido y también se lo traemos a ustedes. Y de verdad, muchísimas gracias nuevamente. Nos vemos en un próximo video. Gracias por apoyarnos. Recuerden darle like, compartir y comentar aquí abajo en la caja de comentarios. Muchísimas gracias. Este es el canal donde todo comienza. Esto es aquí iniciar. ¡Gracias!